Desde el Centro Asesor para Mujeres Arguitan de Baracaldo, en Macumen Chacoa Olcuechea, consideramos, bueno, hace ya unos meses el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baracaldo anunció el protocolo de respuesta pública frente a la violencia machista y, bueno, aparte de analizar su contenido, hemos tenido la oportunidad de ver durante estos meses cómo se traduce ese contenido en la práctica. Y lo que valoramos desde el Centro Asesor, Arguitan, y con preocupación, nos parece que es bastante grave, el hecho de que la puesta en marcha de este protocolo implica en la práctica la ocultación de lo que supone la violencia machista, amparándose en un supuesto respeto a la privacidad, a la intimidad y a los deseos de las propias agredidas, no se denuncia públicamente lo que supone un problema estructural, que es la violencia machista en estos momentos. Nosotros, por supuesto, partimos desde el respeto absoluto a la privacidad y a la intimidad de las mujeres agredidas. Desde luego, nuestra práctica siempre nos dice que esto es así, pero nos parece que se están equivocando dos planos. Por un lado, está el respeto, como no puede ser de otra manera, a la decisión de cualquier mujer agredida a decidir si denuncia, si no denuncia y hasta dónde quiere llegar. Y otro aspecto es la denuncia pública de lo que supone la violencia machista, más allá de los casos concretos, de la violencia machista como un problema estructural. Y nos parece que no hacerlo implica devolver nuevamente un problema como este a un ámbito privado y cargar la responsabilidad sobre las mujeres, eludiendo la propia responsabilidad que también tienen las administraciones. Por un lado, esto. Y por otro lado, también criticamos que este protocolo se ha sacado adelante sin una participación real y efectiva del movimiento y sin que haya existido una coordinación entre el movimiento y los agentes sociales feministas y los grupos políticos, en este caso el equipo de gobierno. Es algo que también nos parece grave porque, por otro lado, lanzan con autobombo y autocomplaciencia y sin ningún tipo de autocrítica el hecho de que este protocolo ha salido a la luz con una participación por parte de todo el movimiento feminista de Baracaldo, etc. Esto no ha sido así. Desde luego no ha sido así por nuestra parte. Nos parece que no son ni las formas ni las maneras de hacer las cosas. Y más allá de todo esto, nos parece, por otro lado, que no existen en estos momentos recursos, ni medidas, ni políticas reales y eficaces que realmente vengan a enfrentar un problema de la gravedad como es el de la violencia machista en el municipio de Baracaldo, que es el que nos ocupa, pero con carácter general. Y nos parece que cuando el Ayuntamiento de Baracaldo dice en este protocolo que respeta la voluntad de las agredidas hasta el punto de que no las va a animar a denunciar, tampoco nosotras desde nuestro centro presionamos a las mujeres en ningún sentido para ver qué decisiones tienen que tomar. Ponemos a su disposición toda la información que necesitan y entendemos que las mujeres son absolutamente maduras y responsables para tomar sus propias decisiones. Pero una cosa es no animar a denunciar y otra cosa es no preguntarse o valorar exactamente qué es lo que está faltando o qué es lo que está fallando para que las mujeres decidan o no denunciar. Porque en muchas ocasiones esas decisiones vienen motivadas por la falta de recursos, por la falta de medidas y por la implementación de políticas reales y que efectivamente no se queden en mera propaganda ni en mera autobombo, sino que realmente sean prácticas y eficaces para que las mujeres tomen esa decisión desde la libertad y no desde el miedo y desde luego desde el desamparo más absoluto. Nos parece que decir que existen recursos y medidas en estos momentos en el municipio de Baracaldo y que estos se traduzcan únicamente en un correo electrónico y en una atención psicológica ambulatoria especializada nos parece que es muy grave. Y por lo tanto, lo que decimos es que no nos sentimos desvinculadas absolutamente de este protocolo, tanto en el contenido como en las formas y como colectivo vamos a seguir haciendo aquello que consideramos que tenemos que hacer, que es seguir denunciando públicamente en las calles ante las administraciones todas las agresiones de las que tengamos conocimiento, todo lo que implica la violencia machista como problema estructural y desde luego ponemos a disposición todos nuestros medios y nuestros recursos, tanto materiales, humanos, para aquellas mujeres que se quieran acercar al centro para denunciar cualquier tipo de violencia machista u otro tipo de situaciones que puedan estar viviendo en estos momentos que sean denunciables.